Les prometí ofrendar mi vida, si fuera necesario, estoy aquí. No fue un adiós, sino un hasta luego, lo que dijeron compañeros, familiares y amigos del Cabo II Postmorte en Juan Carlos Vargas Rodríguez, perteneciente al servicio policial motorizado Lince, quien perdiera la vida en cumplimiento del deber en un accidente de tránsito. Fue recibido y escoltado por sus compañeros de faena, con una calle de honor en la sede de la Policía Nacional. Mi más sinceras condolencias y profunda muestra de agradecimiento por la decisión de su hijo y otro miembro de su familia de servir y proteger a Panamá desde la fuerza pública, fueron las palabras del presidente de la República, Juan Carlos Varela. La mejor forma de honrar su memoria es siguiendo sus pasos, siendo buenos policías, siendo buenos padres, buenos vecinos, buenos ciudadanos, siendo hombres y mujeres uniformes honestos al servicio de la patria, sobre todo comprometidos con la misión de proteger y servir a Panamá, aún así sea el costo de nuestras vidas, como dice el himno. El ministro de Seguridad Pública y el director general de la Policía Nacional lamentaron la pérdida de uno de sus miembros. La mejor manera de honrar a todos nuestros miembros de la fuerza pública caídos en el cumplimiento del deber, a todos esos héroes, es redoblando nuestro compromiso con la institución, con los valores, con los principios para proteger y salvaguardar la seguridad, la vida, integridad y honra de toda la población panameña. Nuestro eterno agradecimiento a la familia sanguínea por entregarnos lo más sagrado que tiene la madre, lo más sagrado que tiene un padre, lo más sagrado que tiene la familia, que es un hijo. Entregárnoslos a los 18 años a que sirva la patria y a que podamos servir a la sociedad. Con voz quebrantada y un nudo en su garganta, su hermana, Carlas Vargas Rodríguez, también miembro de la Policía Nacional, contó su última conversación con su hermano. Él me chateó casualmente ese mismo día y me dijo que hoy vamos a salir, vamos a trabajar, porque no íbamos a encontrar el 28 que salieron libre los dos. Todos los días me chateaba y me decía que hubo que hacían el mismo turno y siempre estábamos juntos. Con 21 disparos de balas de salva, escoltado por sus compañeros se le rindió honor póstumo a Juan Carlos Vargas Rodríguez, oriundo de Antón, provincia de Cocle, y con tres años y dos meses de servicio en la institución. Catherine Campos, Policía Nacional. ¡Gracias!